Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos una vez más a este su canal, Monedas Antiguas de México y el Mundo. En esta ocasión vamos a hablar de un bonito ejemplar acuñado en los estados de Guanajuato y el estado de San Luis Potosí. Nos referimos a la moneda de un peso de Maximiliano de Habsburgo, quien fuera el segundo emperador en México y este personaje fue considerado el único monarca de dicho imperio. Por este motivo, se acuñó la moneda de un peso en su honor. Incluso Maximiliano fue quien comenzó a utilizar moneda republicana de 1, 5 y 10 centavos entre los años de 1883 hasta los años de 1887. En esta ocasión vamos a revelar el precio de un ejemplar con la esfinge del emperador, el sitio de internet y el cual es su valor real. Veamos que este ejemplar en el año de 1866 fue cuando se inició la acuñación de monedas de plata de un peso en los estados de Guanajuato y en el estado de San Luis Potosí. Se trata de la primera moneda mexicana en utilizar el sistema decimal. ¿Cuáles son las características de este ejemplar? Según la información proporcionada por el Banco de México, la pieza comenzó a circular entre los años de 1866 y 1867. También se trata de una moneda de plata ley, punto 999, tiene un diámetro de 20 milímetros y es considerada la moneda más hermosa que se ha acuñado en México. En el centro del anverso de la moneda lleva la esfinge de Maximiliano de Pertil y también tiene la leyenda Maximiliano que es el nombre de este personaje y también tiene la palabra emperador. Mientras que en su reverso tiene la frase Imperio Mexicano en el centro del escudo de armas, así como la leyenda en peso 1867. En cuanto se vende esta moneda, la podemos ver ofertada en plataformas de internet, estas plataformas de comercio electrónico en la cantidad de 10 mil pesos mexicanos. Sin embargo, especialistas en numismática advierten de los costos de este tipo de páginas y solicitan adquirir las piezas en centro numismáticos. Así que si quieres comprar una moneda como esta, lo más recomendable es adquirir a un centro numismático, ya que en estas plataformas de internet siempre suelen elevar los precios de estos ejemplares. ¿Cuál es el valor real de este peso mexicano de plata? De acuerdo con el catálogo de monedas de México, la moneda acuñada en Guanajuato puede venderse hasta en 8 mil pesos. Es un precio todavía alto para estos ejemplares, mientras que en los centros numismáticos se cotiza en la cantidad de 2 mil 500 pesos hasta 3 mil pesos mexicanos. Así que mi raza, con toda esta información que te estoy dando, tú sabes dónde quieres vender tus monedas, también dónde las quieres adquirir si es que quieres formar una colección de monedas del mundo. Estos son pesos que se acuñaron durante el segundo imperio mexicano. Es un peso de Maximiliano, por ahí se acuñaron muchos más ejemplares, pero en esta ocasión quise llevarles toda la información con respecto a este ejemplar que fue acuñado en los estados de Guanajuato, en los estados de San Luis Potosí, esto es aquí en México, y esas monedas alcanzan precios muy elevados siempre en esas plataformas de internet. Por ahí nadie regula esas plataformas, simplemente los usuarios suben las monedas. Tal es el caso de este ejemplar, un usuario la tiene, subió por ahí el anuncio y la está ofertando a la cantidad de 10 mil pesos, pero antes estos ejemplares tienen que ser checados por un experto en numismática y en los centros numismáticos hay gente especializada que se dedica a tasar este tipo de monedas para saber los precios reales. Así que mi raza, ya sabes toda la información que te estoy dando, tú tienes la última palabra, si tienes un ejemplar como este, tú decides dónde venderlos, pero yo creo que ni el numismático más especializado o la persona más especializada puede pagar la cantidad de 10 mil pesos por este ejemplar. Por ahí mi raza, tú sabes dónde venderlas, si vendes una moneda como esta en la cantidad de 10 mil pesos, pues te felicito porque no te las compran tan fácilmente en esos precios, yo las he visto ofertadas en algunas plataformas de internet, bueno, de un centro numismático que se llama Metales El Indio, tiene una página de internet y te puedes meter ahí, también esa es de la ciudad de Monterrey, también tiene una sucursal allá, los precios que obtuve en esas monedas son de la ciudad de Monterrey, tienen como dos sucursales, en esta ocasión vi ese peso publicado en la cantidad de 2 mil 500 pesos a la venta, al público y te lo compran en 2 mil pesos. Así que mi raza, son precios que obtengo yo de varias casas numismáticas, pero en esta ocasión quise llevarte toda la verdad con respecto a este ejemplar, que por ahí lo vemos ofertados en estas plataformas de internet en precios muy altos, esto no lo digo yo, lo dicen expertos en numismática, los precios que están publicados para estos ejemplares, puedes acudir a cualquier centro de la República Mexicana y puedes comprar este ejemplar en la cantidad de 2 mil 500 pesos mexicanos, hasta 3 mil pesos que los cuesta de ahí, pero de ahí no pasa mi raza para que no te confíes, no por ahí no pienses que tienes una fortuna con estos ejemplares, yo no quiero ni solucionar a nadie, simplemente quiero informarte con la verdad, es mi deber informarte y decirte cuánto cuestan estos ejemplares, si tienes una de esas monedas en casa, por ahí mi raza, la están vendiendo de 3 mil pesos, es el precio más alto que alcanzan estos ejemplares, pero los precios de 8 mil pesos a 10 mil pesos que alcanzan en esas plataformas de internet, son precios fuera de la realidad, esos precios solamente los publican ahí las personas que tienen las monedas, y por ahí no las compra nadie mi raza, porque los especialistas en numismática o la gente que quiere formar una colección, acude a estos centros numismáticos que se encuentran en toda la República Mexicana, para poder adquirir sus monedas y para empezar a formar su colección, ya que son gente especialista en el tema, gente que lleva años coleccionando estos ejemplares, también son estudiosos de las monedas, y por ese motivo no te van a pagar mucho más por esos ejemplares, simplemente te pueden pagar la cantidad de 2 mil 500 pesos mexicanos, así que mi raza, ya sabes, si toda esta información te sirve, yo te invito a que te suscribas al canal, también que actives las notificaciones, para que YouTube te avise, cada que subamos un nuevo video, no te pierdas nada de la información, que aquí estamos revelando con respecto al precio de estos ejemplares, también mi raza por ahí, te invito a ver los videos que fueron dedicados a las monedas de la Revolución Mexicana, ya los puedes encontrar aquí en el canal, para que puedas disfrutar de toda la información, con los precios, los costos de las monedas, ya que a cada ejemplar se le hace una extensa investigación, para poderles llevar a ustedes los precios reales, precios que alcanzan estos ejemplares, en las diferentes plataformas de internet, que siempre las vemos en Nevada, los precios, por eso mucha gente se confunde, y cuando la veo publicadas en estas plataformas como Mercado Libre, por ahí mucha gente piensa que esas monedas es el precio real, déjame decirte que no es así, simplemente las monedas tienen que ser por ahí checadas, con un especialista en numismática, puedes acudir a cualquier centro numismático, para evaluar tus monedas, ahí te van a dar los precios reales, también puedes adquirir ahí tus ejemplares, si es que quieres formar una colección, y esto te lo digo, porque no quiero que caigas más en engaños, quiero que te lleves por ahí las monedas a vender, no te lleves una decepción, por ese motivo estamos revelando el precio de este cartón, así que mi raza ya sabes, te invito a que te suscribas al canal, que actives las notificaciones, para que youtube te avise, cada que subamos un nuevo video, ánimo mi raza, y hasta la próxima.